Trabajen más rápido No tengo tiempo En estarlos vigilando El dinero es lo primero Sí señor Sí señor Entendido Entendido Ok Trabajen mientras descanso Ok, ok Vaya, el patrón es muy exigente ¿Qué se le va a hacer? Hay que trabajar A ver A ver, vamos A ver Ah, se me cayó mi cara Tengo que trabajar Porque si no el patrón se moja Y herramienta, por supuesto Aquí hay unas piedras Trabaja Esto estoy haciendo robot Voy a recoger esta piedra rara ¡Suscríbete! 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 ay se me cayó, voy a recoger esta piedra un poco más ligera, la otra está muy pesada, que el robot se encargue ahí está, a ver si llego, llego, pesado, ahí está, qué pesado, tengo que seguir trabajando vaya, están trabajando muy duro, esta minería ilegal me hará rico pero bueno, también venderé ese morfosos impuro en el mercado negro de Tijuana y seré aún más rico bueno, no seguiré descansando sigan trabajando lo entiendo, sí le echo ganas, bien por hoy, me encontré morfosos y al parecer es una mina ilegal eso es algo, que me beneficia más sin embargo, estil me hinchó, en una batalla hinchante pero ahora yo lo mataré, juro que será así al parecer ese tipo se parece a Psycho pero no lo es al parecer es un mercenario que vende morfosos ilegalmente qué bueno que tengo estabilidad de leer la mente que la desoché eso me da una gran ventaja toca bueno para un bistazo, esa mina no no y está la minería ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Mio! ¡Es el evento! ¡Qué mierda fue eso! ¿Escuchaste? ¡Sí! ¡Hay que huir! ¡Yo voy primero! ¡Yo me largo a la mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡In truso! ¡In truso! ¡In truso! ¡Mmm! ¡In truso! ¡In truso! ¡In truso! ¡In truso! ¡In truso! ¡In truso! ¡Nunca sabía que esa criatura llamado Elementor existiera! ¡Es aterrador verla en persona! Sin embargo No lo tengo que confrontar No vale la pena Esos monstruos son muy peligrosos El objetivo es largarme Pero antes lo tengo que distraer ¡Hey robot! Sí Tú y tu compañero Distraigan a Elementor De acuerdo Bien ¡Toma esto! Bien ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! Este misil fue muy pesado Bien 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 Bien, bien, bien Encárguense de él Distraiganlo Tengo que largarme Entendido, entendido Esto es patético No importa No importa Ya compuse mi cabeza Este idiota me lanzó un misil No importa No necesito lanzar esta mierda A la mierda Con que estos robots Me van a combatir ¿Eh? Eso es patético Igual los intentaré Dispara Discripción De acuerdo Esto duele Ya se murió Bien sabe Al fin los derroté Ahora bien Voy a caer a la minería Este Morfosos Impuro no lo necesito Más bien vuelo Morfosos Puro Bajo tierra, sí Creo que ese tipo ya se largó Cobarde, no importa Por lo menos Iré tras el Morfosos Puro Yes Vamos a abrir esta compuerta Bien, abriremos la compuerta Listo La compuerta está Abierta Vamos a entrar a la mina Bajo tierra Bien Ya llegué al Mercado Negro Tengo que vender este Morfosos Impuro Y ganar mi dinero Bien Son unas escaladas Tendré que bajar Ok Este es el callejón del Mercado Negro Tengo que dirigirme Hola Hola Doctor Rendell Hola Al parecer Has traído el Morfosos Impuro Claro que sí Aquí está el Morfosos Impuro Con trabajo se escape de Elementor El cual me asustó Pero huí lo mejor que pude Qué bien Tráimelo De acuerdo Aquí está Tómate tu tiempo Bien Ok Ok Allí está el Morfosos Impuro Págame De acuerdo Ok Ya te transferí tu dinero En Bin Coins Oh Muchas gracias Ay Me caí porque estaba medio borracho Pero no te preocupes Estoy bien Suele pasar con unas Borracheras Eso es normal Ok Pues Me tengo que ir Adiós No te preocupes 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 No te preocupes